El Departamento de Estado anuncia una nueva prórroga para el proceso de renovación de visas para quienes tienen una visa estadounidense válida. A partir de este 15 de marzo se extiende el periodo para renovar visas vencidas en los últimos 48 meses hasta el 31 de diciembre de 2021. A inicios de año se podían renovar únicamente las visas vencidas en los últimos 24 meses. Ahora es en los últimos 48 meses y se amplía el periodo de renovación hasta el 31 de diciembre de este año. La sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica puede ahora clasificar a un solicitante de visa como elegible para la renovación sin la necesidad de programar una cita física en el consulado, siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios. La persona desea renovar la visa B1-B2 de validez completa 10 años, que se encuentre vigente o que haya vencido hace menos de 48 meses. Si el solicitante es ciudadano o residente legal de Costa Rica, si la persona nunca ha vivido ilegal en Estados Unidos ni ha violado las leyes estadounidenses. Si un solicitante ya tiene programada una entrevista para los próximos meses, pero la visa venció en los últimos 48 meses, puede visitar la página electrónica para tener más información. Si la visa venció en los últimos 48 meses y el solicitante debe renovarla por medio de la opción sin entrevista, puede visitar una página electrónica para obtener más información.